Ya queda poco para que finalice la semana del Black Friday que estamos haciendo aquí en nuestra oficina en paraindigrantes.info. El próximo día 1 de diciembre finaliza esta semana de promoción que hemos puesto en marcha aquí en nuestra oficina con un 20% en descuentos, un 20% de descuento en trámites de nacionalidad y extranjería. Así que no dejes pasar la oportunidad, si estabas pensando en hacerte una nacionalidad española, un arreglo familiar, una reagrupación, etcétera, no dejes pasar la oportunidad de aprovecharse de este descuento especial hasta el próximo día 1 de diciembre de 2024. Así que aprovecha que quedan pocos días. Venga, te esperamos.